La empresa ICG Group Inc. quien compra y fabrica software para internet y firmas de servicios declaró que Google Inc. comprará la unidad de servicios de marketing que posee parcialmente Channel Intelligence Inc. por 125 millones de dólares al contado. ICG informó que obtendrá 60.5 millones de dólares por su participación en Challenge Intelligence. Challenge Intelligence ayuda a minoristas, fabricantes y otras compañías publicitarias a hacer que sus productos y servicios sean más fáciles de hallar y de comprar, ya sea por internet o tiendas establecidas. Las acciones de ICG cerraron en 12.04 dólares en el mercado Nasdaq y subieron 3%, a 12.41 dólares en operaciones bursátiles. La transacción se completaría en el primer trimestre del 2013. Con información de Reuters, El Economista TV.